Julio Alemán vivió una batalla legal por más de siete años contra uno de sus admiradores, que intentó quitarle todo lo que había obtenido con esfuerzos a través de un autógrafo que él le regaló. El actor contrató a los mejores abogados del país para defenderse después de que su fan falsificara su firma y le cediera todas sus propiedades a cambio de amor. La lucha legal terminó cuando el admirador fue asesinado por una persona a la que le estaba haciendo una trampa similar.